Y de hecho les tenemos una pregunta, ¿cree usted en el significado de los sueños? Ajá, ¿dónde busca ese significado? ¿dónde busca esa interpretación? Porque en ocasiones nos levantamos y queremos que lo que soñamos se haga realidad, o lo contrario. Pero bueno, esa es la pregunta que llevaba Xiomara Ramírez a la calle en el segmento Usted qué opina y escuche lo que encontró. Muchas veces nos pasamos el día entero dándole vueltas a un sueño que hemos tenido mientras dormíamos. Soñamos con nuestra pareja, con el dinero, con la familia, con el trabajo y hasta con la muerte. ¿Pero qué significarán estos sueños? ¿Y cuáles son los más comunes que conocen los salvadoreños? Mire, yo sé que cuando uno sueña con casamiento es porque va a haber difunto, dicen. Y cuando uno sueña con difunto dicen que va a haber casamiento, dicen. Soñar con culebra dicen que es mala suerte. Soñar con río, con lodo. Dicen que es mala suerte también. Cuando se le caen los dientes a las personas, la gente dice que son muertes o algo así. ¿Y será que esos sueños se hacen realidad? Si hay veces que sí me salen realidad. Yo creo que no. Pienso que hay veces que son reales. Estas salvadoreñas nos contaron su experiencia. Ay, con viajar, no cambia de realidad el sueño. Sí, yo he soñado que recojo bastante dinero y pura mentira. No recojo nada, porque ya cuando tú despiertas, pues ya no tienes nada. ¿Qué significa eso del dinero? ¿Qué dicen que es pobreza? Le puedo decir es como un testimonio. Yo perdí a mi hijo y me dio unos sueños maravillosos mi padre. Y eso me sirvieron para consolar mi alma, mi corazón, de saber dónde él está. Tengo un lugar mejor que este. Y mientras recorríamos algunas plazas de nuestro país, nos encontramos con esta abuela de 78 años, quien asegura que el significado de los sueños viene desde épocas antiguas. O sea, mi papá decía que los sueños hay que contarlos. Y decían eso los papás de antes. Que iban a haber unos tiempos que los sueños de los ancianos iban a ser visiones reales. ¿Y a usted se le ha hecho realidad algún sueño? Xiomara Ramírez, DCS Noticias.